La verdad es que me siento re estafado. Me compré este microondas porque tiene un montón de funciones y un montón de botones que es para cocinar pollo, pescado, pizza. Bueno, ayer abro el microondas, meto la comida, aprieto el botón que dice pollo, espero media hora y cuando lo abro, adentro seguía habiendo arroz. O sea, ¿para qué lo quiero si meto arroz y aprieto pollo y me sale arroz? ¡Vete a la tetra! ¡No! ¡El reventor!